Música Sabe bien que existo pero no me han visto Para los pobres le rodean los ricos Por más complicada es la situación Tengo fe y confío en el santo patrón Lo traigo en la cartera y me cuida donde quiera Que voy, lo que le he pedido ya me lo cumplió Si hay algún problema pídale el favor Al santo patrón Me asustaba mi compa Javier Ahí no va Y así es compa Brian Música Voy a Juliacán, visito la lomita Voy y dejo flores a la capita Pa' que todo siga bien como hasta ahora Por cada favor es una veladora Las cosas se acomodan Y el billete se asoma Y le doy Juro pa' delante que es pa' donde voy Siempre la mano de que me ayudó El santo patrón Ay, 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 ay Ahí quedó viejo Puro Michoacán Música Al millón viejo Música Música